Bienvenidos a nuestra actividad de preguntas. Ya hemos realizado nuestras primeras preguntas en publicaciones anteriores. Ahora vamos con el segmento final de nuestra trivia. Continuemos. ¿Qué es una asociación? Primera opción de respuesta. ¿Un equipo de fútbol? Vamos a ver la segunda opción. ¿Un grupo de muchas personas que se unen para un propósito? ¿Parece ser esta o no? A ver, miremos la tercera opción. Es una empresa que le da trabajo a todos. ¿Cuál de estas tres puede ser? Si pensaste la segunda opción, estás en lo cierto. Es un grupo de muchas personas que se unen para un propósito. Pasemos a otra pregunta. Aquí está. Y es la siguiente. ¿Con cuántas asociaciones cuenta FENASCOL? La primera opción de respuesta es 5. 5 son muy pocas. La opción 2 son 20 asociaciones. Esto es un número suficiente. Parece que puede ser esta, ¿no? Y la tercera opción son 31. De estas tres opciones de respuesta, pensando en el territorio nacional y sus asociaciones de sordos... La respuesta correcta es la tercera. La federación cuenta con 31 asociaciones. FENASCOL sigue trabajando todos los días por los derechos de las personas sordas en Colombia. Hemos terminado con nuestra serie de preguntas sobre qué es una federación. Esperamos que hayan aprendido con nosotros. Si quieren saber más acerca de FENASCOL, ingresa a nuestra página web. Observa.